hola te traigo la recomendación de este día y es que sigas a estudio binder en youtube creo que tienen otros canales a la página y tienen ellos además este cosas cosas gratuitas cosas muy padres revisa su sitio pero bueno te vengo a recomendar en especial hoy que los sigas en youtube porque él tienes que seguirlos porque deberías de seguirlos porque te conviene seguirlos porque ellos explican las técnicas que se usan en las producciones audiovisuales en cine animación televisión por ejemplo aquí que es la ironía y te lo explican con ejemplos como se hace una escena de interrogación explican la cámara cómo se mueve también el color es las luces sombras cuál es la temperatura del color que es leitmotiv las técnicas de edición la composición cinematográfica que es el anamórfico en cuestión de los lentes y un montón de cosas que te enseñan aquí técnicas que te van a ayudar a mejorar tu narrativa a mejorar tus tus composiciones a mejorar tu 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 trabajo no te sirven nada más para trabajo animado también te sirven para para escenas este estáticas ya que ya que las películas son una sucesión de imágenes entonces si sirve para imágenes sucesivas también sirve para imágenes estáticas todo esto míralo apréndelo y que sea para tu crecimiento tu crecimiento profesional para tu crecimiento en esta área y que pues al final de cuentas todo construye a nuestro ser entonces si mejoras en un área eso viene a mejorar otras áreas de tu vida o a complementar o o por lo menos hacerte un horizonte más amplio es no mejor pero sí a tener una perspectiva distinta de las cosas te recomiendo esto encarecidamente de te recuerdo que estamos en esta confabulatoria nocturna y siempre me trajo confabulatoria nocturna y está en rumbo en odyssey que me encuentras también en el grupo de facebook aventura infinita me encuentras en el grupo de facebook blenderos blenderos es para trabajo principalmente enfocado al trabajo de adultos facebook tiene reglas que no vamos a violentar pero hay cosas que son más específicas ahí que se pueden tratar puedes publicar ahí sin miedo a que la gente se sienta ofendida que porque es que están sexualizando objetivizando y toda esa cosa hay tu pública sin sin problemas respetando la plataforma y me encuentras en tick tock en instagram y los enlaces te los dejo en la descripción del vídeo junto con el enlace a studio binder síguelos y aprende instruye te me da tristeza ver que la comunidad de blender la mayor parte de la gente quiere todo facilito y en la manita y todo bien cómodo no esto cuesta y tienes que estudiar y tienes que prepararte y tienes que aprender a aprender porque esto depende de ti y de tus habilidades y tus capacidades que tengas para investigar para enseñarte a ti mismo a ti misma lo que lo que tienes que hacer nadie nace sabiendo hacer las cosas los talentos naturales son algo considero mítico más bien tenemos alguna facilidad para hacer las cosas pero nadie nace sabiendo tocar un piano así como que a esto es un fácil siendo con oído absoluto son cosas con lo que tiene que ir aprendiendo hay unos que caminan más rápido que otros más fácil a otros que aprenden a hablar más rápido que otros no es que uno tuviera un talento para hablar es que la condición de ese ser le facilitó al aprender eso igual aquí hay personas que se les hace fácil el 3d por su forma de ser y no porque hayan nacido con una predisposición a veces no es que los niños ya nacen con la tecnología porque no 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 son patrañas y sólo las tabletas las hubieran existido hubieran existido hace 60 años también la gente voy a tener la facilidad porque son medios muy sencillos de usar y de manejar con el dedito y están moviendo y los seres humanos somos muy inteligentes no es esta generación no es el ser humano en general es un ser maravilloso y potente en cuestión de capacidades que tiene para para llevar hacia más allá entonces tú no te limites no crees que hay cosas que nada más son para iluminados y él nada más gente tocada por dios puede escribir y hacer música o hacer composición o no todos mientras que practiquen y mientras que se empeñen en hacerlo más fácil para unos más difícil para otros pero es alcanzable o si no es alcanzable por lo menos puedes estar haciendo el intento no te vas a por vencido no hacer lo que quieres nada más porque se te hace difícil no se hace solamente lo fácil que estés muy bien cuídate y nos sigo bien he31 he31 no y i